muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de persona 5 royal vamos a echar una horita o cosa así antes de un directo más largo que supongo el área mañana o el miércoles vale vamos a continuar la aventura estamos con futaba la hija o la hijastra de ese giro de el jefe de leblanc y bueno pues morgana se ha quedado en la casa de la habitación de futaba puede que morgana y yo nos crucemos debería esperar hasta mañana no vamos a hacer nada sin ella morgana no ha vuelto es decir joker no puede hacer nada sin morgana parece realmente no de irme a la cama para mí por mes ahí está como sabes eso donde estabas Muy bien Morgana, muy bien ¿Quién es? ¿Qué masa es? El día 25 tenemos la asamblea en el instituto, tenemos que acudir, sí o sí Y después vacaciones, un mesecito Era un enemigo invisible Pero que no Creo que Zen y Jin me están empezando a escucharme Confidente, la sabe también Bueno, ya había nivel 2 25, la asamblea ¿Se van a convocar una reunión de emergencia justo antes de las vacaciones de verano? Imagino que tendrán que establecer unas reglas ahora que todo el mundo nos tiene entre teja y teja Gracias a los ladrones fantasma Por ejemplo, no hagáis nada que pueda dañar la reputación del instituto O no causéis problemas durante las vacaciones No aguanto tanta emoción La declaración de Medjet fue increíble Ciudadanos y ciudadanas, no adoréis a los ladrones fantasma Eso nos lo han dicho, pero igual es broma Se comenta que esto podría provocar la mayor infiltración de datos privados de la historia No me pregunto si atacarán alguna otra web Cómo reaccionarían los ladrones fantasma Tengo muchísimas ganas, será la mejor forma de despejarme de tanto estudiar Pero los ladrones fantasma tendrán que entrar en acción Medjet va tras ellos Es muy grande lo que quería, no podemos pasarlo por alto Tienes razón Vamos a quitarnos esta asamblea de en medio Tenemos que ocuparnos de nuestros propios asuntos Buenos días ¿Hay algo ahí? Venga, vámonos a... llegaremos tarde Tengo que llevar la mochila también A la asamblea Una reunión durante las vacaciones de verano ¿Estamos locos? El sustituto está acabado Lo que diga el director me importa poquísimo Son tontísimos, ojalá pudiera despertar sus corazones ¿Por qué no escribes una carta? ¿Puede que acepten la sustituto? Hasta las dos han estado ahí ¿Qué? No, no se puede que la tercera No, no se puede que la tercera ¿Qué? ¿Yusuke también está en la escuela? No se puede que la tercera No se puede que la tercera No se puede que la tercera Y entonces, Rublan está afluendo a las OZONAS de la Strámpagación. ¿Por qué le pones de este negocio? Sé que no sé qué. Como tu cuento con el director, elgame es muy difícil. Pero es como caso, elaporte de la OZONAS para a Meziedo. Esto puede ser capaz de decirle que ella es el espíritu de la OZONAS de la OZONAS. Ahora, no hay que confiarme en su brazo. No hay que confiarme en su brazo. Pero, ¿Parece no es un maldito? No hay que confiarme en su brazo. Parece ha sido un gran deseo que se despegue. Bueno, hay que ser maldito. No hay que ser maldito. Creo que la madre se ha suicidado delante de ella. De puta, va. ¿Parece no es un brazo? No hay que confiarme en su brazo. No hay que confiarme en su brazo. Si no hay que confiarme en su brazo, No hay que confiarme en su brazo. No hay que confiarme en su brazo. Lo que pasa es que están esperándolos, ¿no? No hay que confiarme en su brazo. ¿Qué es el padre de Pala? ¿Qué es lo que dice el padre de Pala? ¿Qué es lo que dice la madre de Pala? ¿Qué es lo que tiene que confiarme en su brazo? No hay que confiarme en su brazo. ¿Y si? Eso es pero ¿Qué me pasa con suerte? Vale No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estáis aquí? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué significa esta casa para ti? La casa es una casa ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué es doloroso? ¿Por qué? No lo sé ¿La odias? No Ya, Makoto ¿Por qué no sales? No puedo abandonar este lugar Moriré aquí ¿Esto va a seguir así? ¿Morir? Eso es Moriré aquí sin duda Este lugar es mi tumba ¡Tumba! Esa es la palabra clave No, hicimos un trato Dentro del edificio Dentro del edificio ¿Cómo se vayan? No, no? Sin duda ¿Tumba? ¿Tumba? ¿Qué? ¿Tumba? ¿Qué? En el lugar de la mañana... En el lugar donde se vio. Me encanta la vida que con muchos otros. De acuerdo. Parece que es muy molida como la bolsa del dinero. Vamos a ir. ¿Dónde está el país? Aquí. La hana es un pacífico Oh, te pierdas de coco Es un lodo de la caja ... Parece que salgane, te lo pebo ¿Estás bastante longe?! Pienso ir a tu boca ¡En serio! ¡ understood! ¡Bien! ¡Esto lo haré! ¡Han, te lo que se puede hacer! ¡Le odo me gusta! ¡Hikuchan! ¡Hehe! ¡M-Mama! ¡Yosssia! ¡Hohoh! 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 ¡Aztrap, Guestilla, ¡Hohoh! ¡He heم, tuve una violation! ¡Hohoh! ¡Hohoh, tuve una ganzerja! ¡Hohoh! ¡Hohoh, tuve una dinamitación... ¡Hohoh! No, no, no. No, no. No, no. Y sin la ropa no tendríamos los poderes tampoco, o sea, ¿qué vamos a hacer? No, no tendríamos las personas. Vamos a grabar, no nos dejan. Vamos a 29 y 23. Vamos a grabar. ¿Qué hay que viste hasta aquí? Tendrán puesto la arena donde dice nada o qué? Será porque Putaba lo tiene encendido en su habitación real. Es un alivio, sin duda. Pero ya seguimos con la misma ropa. Nunca nos había pensado. Nunca nos había pasado. Madre que no nos considere una amenaza, pero estamos completamente rodeados por paredes. Supongo que es una tumba, por tanto, se ha decidido acceder. Venga, a explorar. De momento, no nos... De momento, no nos... Podéis daros un canto en los dientes. Además, siento el tesoro más adelante. Están muy cerca. Hace que las escaleras conducen al centro de la pirámide. Me pregunté si allí es donde estará el tesoro. Pues nada, sigamos subiéndolo, vamos. Eh, ¿hay alguien? Pues a Putaba. ¿Qué es esto? De hecho, Mon 25, ¿verdad? Você es Sakura, Putaba. Sí. Lo sé. ¡Ey! No sé por qué. Pero... ¿Tú quieres decirlo? ¡Qué poco! ¿Cómo vale? ¿Qué es esto? Me lo siento, Putaba. ¿Se tranquilo? Algo, te lo esperas, ¿verdad? ¿Dónde está la importación de tus cosas? ¿Tú no entiendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya por fin le hemos llevado a la plaza pero si te voy a tener que ir a donde ir, vamos tu bandido si que te pasa te has cansado de correr te se os ocurra dar un paso más hablemos del tema anda hasta de broma os tenéis que soltarme hais venido a saquear la tumba yo digo que unamos fuerte y nos soportamos el botín ni se te ocurra compararnos con la de tu calaña hemos venido a salvar una fotopa devolvernos lo que has robado pero que no me dejéis alternativa pues que le vamos a hacer es bastante no me dejéis que la de tu calaña 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 ponio vous habt Está ahí combinado, bueno. Papiro robado. Una habilidad para Carmen, cárcel de la cuna. Eso ya en vez de infligir sueños a todos los enemigos. Sonido. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Haz la velocidad Tomo, bueno, se le ha caído algo Papiro robado Como una especie de periódico Parece que pone algo Vale, ya nada de cotidiano Es que es una señorita sin su permiso ¿Qué leches le está pasando a su corazón? Pero estaba en los nidos Y luego las voces la reticiendo Y te las mataste Vaya tela Entonces señorita no puede comprar Lo que pasa aquí Aunque sea la señora del palacio Había estado algo así En cualquier caso No tenemos más asuntos pendientes de aquí Digo que regresamos Sí, vamos a regresar Bueno, no sirve nada Digo, hemos hecho lo que tenemos que hacer Ahora vamos a la pirámide Vale, eso Bien, ahora que Ya hemos cumplido el solito del frutado Ya vamos a verla Me ha entrado la curiosidad de recorrer el piso Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Porque estoy bastante tocado Al final pensaba que no Pero Las horas son malas Y estamos cansados Así que si todo va bien Mañana continuaremos un poquito antes Para Avaliguar este palacio del frutado A ver que tal Gracias por pasar Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!